Plaza de Toros, el vagabundo, 100% Arteaga Las más respetadas ganaderías Los jinetes de alto nivel y rango jaripellero Este es el Templo de la Emoción Agradeciendo la invaluable presencia de una gran afición De ustedes y para ustedes, Plaza de Toros, el vagabundo, 100% Arteaga 100% Arteaga En esta ocasión vamos a presentarles el primer sencillo que tuvimos la oportunidad de grabar la noche pasado Y es un tema que está llegando... ¡Ale! La historia Solín de Tepec y del Río es el que le toca cerrar este compromiso ¡Listo Toros! ¡Listo El Finete! ¡Hända av en la historia! ¡Listo Toros! ¡Claro! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Vámonos! ¡Téganse para acá, muchachos de Rencho! ¡Las Palmas! ¡Ludiana! ¡Saben los amigos de Rencho! ¡No se me junte mucho! ¡No me los barajé tanto! Vamos Si usted quiere Que el ganador de este torneo Sea todo llamado la azteca De Rancho Las Palmas Su jinete Escuelita de Tlaxcana El aplauso Si usted quiere Que el ganador de este torneo Sea todo llamado el dado De Rancho La Historia Su jinete Solinda Tepeji El aplauso Ay señores Se decreta Rancho La Historia Amigos Señoras y señores Aquí están los compañeros Ganaderos Y Beto Algunas palabras No dejamos ir a esta gran ganadería Rancho Las Palmas A la escuelita de Tlaxcana Que buen trabajo han hecho Al igual que todos los ganaderos Que han participado en este Décimo noveno torneo De la 100% Y ERCA Producciones Señoras y señores Ellos ya también son campeones Exactamente De este torneo Hoy se llevan un segundo lugar Muy digno De presumir al estado De Tlaxcana Aquí han venido un fuerte aplauso A Rancho Las Palmas Y a los campeones De esta noche Rancho La Historia Vamos a invitar a Micho Mechicero Vamos a invitar al señor Raúl Arteaga Raúl Arteaga Jr. Año a ERCA Producciones Para que vengan a entregar El premio Vengan a entregar El reconocimiento Aquí al centro del ruedo A los campeones De este torneo Mechicero A ver si se encuentra por ahí ERCA Producciones Si nos manda Su representante Y también por ahí Si nos manda A don Raúl Arteaga Raúl Arteaga Jr. Véngase por favor Para hacer la entrega Del premio A los campeones De esta noche Hechicero ¿Qué va a hacer compadre? Bueno pues aquí estamos Ya con los campeones Con los ganadores De esta noche Bueno pues Ahí están Echándole De toda la carne A la salón No Sin en especial Todos los señores Veraderos Grandes toros Grandes y netes Los amigos de Tlaxcala Que torazo Que torazo De verdad Y mis amables amigos Bueno pues esto Se escribe Hasta el último Ahí están Todas las Las redes sociales Para que ustedes Lo chequen Y lo vean Así es que Mis amables amigos Pues esto Décimo noveno Torneo De la 100% Torneada Se escribe Con letras De uno Señoras y señores Acá están Las empresas Por favor muchachos Vengan al centro del ruedo Vengan al centro del ruedo Acá está Erka Producciones Aquí está La 100% Y le van a hacer La entrega Del reconocimiento De primer lugar A los hermanos Santander De Rancho De Historia Por haber Obtenido El primer lugar Con este tono Y a mano Dado Y su jinete El solito De repente Del río El aplauso De los grabadores Mis amables amigos La historia Se ha Las letras Las letras Empiezan a conjugar Para abarcarse En el libro De Felipeo Y señor La tradición Es vieja De nuestro México Hace Historia Y señor Ahí están Ahí están Las fotos En las redes sociales Y gracias Gracias A la empresa Erka La 100% Horteada Y todos Y todos Cada uno De ustedes Que están con nosotros En esta bonita noche Gracias de verdad Para hacer el esfuerzo De venir Con su toro Preparar su jinete Preparar todo Para dejar todo Allá en sus corrales Y venirse Para esta tierra Bendita A de Dios Así es que Mis amables amigos Pues vaya cariño Que se vivió En esta bonita final Gracias Otilio Gracias hermano A toda la gente Cuauhtepé Un privilegio Y uno salía A trabajar con todos Y cada uno De ustedes Que Dios los bendiga Hasta la próxima Un saludo A mi carna Otilio Castro Redondo Un saludo viejo A toda la gente Que está siguiendo La transmisión en vivo Desde Cuauhtepé Hidalgo Hasta la próxima